Son José Antonio Urrico Echea, alias Josu Ternera, y José Ignacio de Juana Chaos, dos viejos conocidos de ETA que han entrado por primera vez en la lista de terroristas más buscados. Ambos se encuentran fugados de la justicia. Se trata de la primera vez que la Policía Nacional actualiza este listado desde que la banda declarara un cese definitivo de la violencia en octubre del año pasado. Josu Ternera, número uno de ETA en los años 80 y parlamentario vasco a finales de los 90, huyó de España en noviembre de 2003 al ser imputado por el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco niños. De Juana Chaos, miembro del Comando Madrid de ETA en los años 80 y autor de una veintena de asesinatos, salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre por la que tuvo que ser ingresado en el hospital. Tras quedar en libertad, pasó a Irlanda y se encuentra en paradero desconocido desde marzo de 2010.